¿Y por qué llorar? Si eres tan feliz Todo el tiempo que estás junto a mí ¿Para qué dudar? Si voy a contar Las estrellas solo para ti Tienes que luchar Tienes que correr Ser mi gran amiga No lo pienses más Déjate llevar Esto no es un sueño Mi amor Para descubrir Que hay en tu interior Y tener la libertad Es mejor pensar Es mejor decir Casi siempre toda la verdad Debes rescatar Debes conseguir Otros paraísos No lo pienses más Déjate llevar No soy tu enemigo Al amor Al amor Y navegar Buscar tu puerto Desesperar Mientras te baño Con mis besos Volverme loco Revolverme por tu cuerpo Casi sin control Sin olvidarnos Sin olvidarnos Que esta isla Es de los dos Y naufragar Y naufragar En la aventura Al desesperar Colgados en esta locura Tocar el cielo Y sentir que el universo Solo de los dos Sin olvidarnos Que es un pacto Entre tú y yo Pasó lo que pasó La vida es así Le dimos rienda Suelta al corazón Tan inesperado Tan desconocido Casi casi Por pura intuición Solamente en ti No solamente en mí Hay un mundo nuevo No lo pienses más Déjate llevar Abre bien los ojos La 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 Y navegar Buscar tu puerto Desesperar Mientras te baño Con mis besos Volverme loco Revolverme por tu cuerpo Casi sin control Sin olvidarnos Que esta isla Es de los dos Y naufragar De una aventura Desesperar Colgados en esta locura Tocar el cielo Y sentir que el universo Solo de los dos Sin olvidarnos Que es un pacto Entre tú y yo Sin olvidarnos Que es un pacto Entre tú y yo Entre tú y yo Sin olvidarnos Que es un pacto 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 Gracias.